Mira, yo fui esta mañana a la cooperativa eléctrica, nunca vi tanta gente quejándose por el tema de la luz. Lo que pasa que me parece que acá hay un solo responsable de esto. No traten de tirar o desviar la conversación porque el responsable es Macri y Aranguren. Porque la Secretaría de la Nación, la energía de la Nación, le pasa el aumento a la Secretaría de la Provincia, la Secretaría de la Provincia se la pasa a Camesa, en Camesa le pasa a las cooperativas. Yo creo que hay una... Yo no estoy en conocimiento de los proyectos, pero sí estoy en conocimiento de lo que piensan algunos de la oposición. Que sacando el alumbrado público, yo recién acabo de ver una factura de 18.000 pesos, que hay 120 pesos de alumbrado público. Pasarle el alumbrado público a la municipalidad, que ya los concejales se pedirían sobre el tema, sería fundir la municipalidad, desfinanciar la municipalidad. Ahora, me parece que no es esto, hay que quejarse a Macri, el responsable de esto es Macri. Como todos los aumentos que están pasando, ¿y qué van a hacer cuando venga el 40% más de aumento allá por el Mundial, que nadie se va a acordar por el Mundial? O algunos sí se van a acordar los que están sufriendo esta situación. ¿O qué van a hacer con el gas? ¿Van a hacer lo mismo? Yo creo que los concejales de la oposición y los títeres que lo acompañan, que hay concejales que son títeres, o algunos que no conocen nada, parece que actuaran diciendo qué cara están las cosas, dice la concejala arriba, la verdad que yo no sé si es concejal o... Digamos, no van a estar caras, si hay aumento todos los días. Pero bueno, acá el responsable es el gobierno nacional, se tendrán que hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Nosotros cuando nos tuvimos que hacer cargo, nos hicimos cargo de la 125, pagamos las consecuencias y fue una medida poco acertada. Esta gente no está acertando ninguna medida. La inflación sigue denodada, las cosas siguen aumentando, el gobierno nacional sigue castigando. Hoy hay aumentos otra vez en los peajes, se corre aumento otra vez en la nasta. ¿Hasta cuándo vamos a llegar de esta manera? El pobre ya no tiene qué comer, qué va a tener para apagar la luz. No, es una cuestión lógica. Que se quejen a Macri, a Macri es el responsable de todo esto. No hay otro que no sea Macri. Macri traslada a la provincia y la provincia traslada a las municipalidades. Nosotros no nos vamos a hacer cargo del desastre que tiene Macri. Que los concejales de la oposición sean responsables de lo que hacen, que sean responsables y que tengan cuidado con lo que hagan. Que no desfinancien la municipalidad, que es la célula motora viva que tiene el pueblo de Salto para poder trabajar.